Estén atentos gente, estén atentos que lo que se viene es candela muchachos Así que vamos a recibir con una bulla fuerte a Pac-Man vs. Sheik Tenemos cervecitas, pastelitos, cigarros, cañitas, apoyando la economía local muchachos Hey familia para recordarle las reglas, tenemos respeto a los censis, apoyo total, por favor la basura, les recomendamos mucho la basura Que se trata de la basura ma, ahí hay una bolsita. Así que, all right, listo, he durado quien arranca muchachos 30 30 ¿no? Arranca Pac-Man Yo, yo, yeah, 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 wow, 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 dos, tres, uno, dos, uno, preso Me gusta la pausa, la causa de este efecto Con mi fantasma me convertí en un espectro Dijo el sujeto, solo cuando improviso Solamente encara tu derrota, dalo tú por visto O por listo, yo no relincho Solamente en victoria siempre me revisto Espero un hermano, solo lo entiendo Cuando llega el exorcista a banco Riendo, banco, yendo plenamente ya a curva Llega este yakuza, llega ahí escaramuza El que encara ya la musa Bienvenido al sitio donde lo mejor se cree Y de ti se abusa No se abusa, inconclusa, sale y peco Mira la forma esta noche que saco el retruejo Tú eres un fantasma, me lo dices por lo seco Este hueco que te dejo, Stephen Hawking en lo seco Hablando claro, estoy sacando rap de espejo Sacando fórmulas mientras me convierte en añejo Me traen un Pac-Man, formulando lo simplejo Porque a punta de manzana yo llego y te despejo Estoy saclando claro, hermano, siempre pinto Perdón si me equivoco, pero esta nochecito Así que esta noche con Pac-Man me extinto Tú eres un fantasma, yo el fauno del laberinto Familia donde estás, aplauso Vamos, vamos AJ NOSA DJ NOSA AJNOSA 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 Vamos, vamos la energía gente 1, 2, 0, vamos en 3, 2, 1 Me sintonizo, vuelve la plaza de Londres Resucitando y la verdad hoy no se esconde Hoy no llevo a ganar por nuestro nombre Pero es que esta noche vamos a sacar la rima al cobre Me equivoco, pero destapo el cofre Encajando la pista porque esta noche siempre es en comple A mi me critican por los invicios en el inicio Pero los berretines cristianos los están premiando al doble Entonces, ¿por qué tengo que seguir puesto? ¿Por qué tengo que hacer este rap? Ponerme molesto ¿Por qué tengo que esperar que me hables del presupuesto? Que te inventes un berretín con cosas de algo que ya estaba compuesto De mí no tenés ni idea, media rim y ya la lengua pues te tambalea Hermano, no llenas mis expectativas, sentate, callate y trágame saliva Hoy no vas a salir tú con vida, cada vez que este estilo solo lo derriba Espera hermano, ya te he ganado, flow, pon su orgullo, Vallecaucano Para el que lo sienta solo lo demuestra, te cuesta, plenamente este arresta Te contrarresta, no hay nada que decir, yo ya te gané y te demostré mi real skill ¿Dónde está esa olla para este censo? ¿Dónde está la olla para el show? ¿Dónde está la de Pac-Man? Wow, 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 estamos listos Ok, familia Mayona, la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Pac-Man Familia yo quiero que desvigamos con una fuerte huya, sí Adiós